El minuto es traído a ustedes por ginarte. Hola familia, este es tu resumen diario de las noticias. Their motive, we alleged, was simple, to make money. Tenemos nueva información sobre los robos mortales en los bares de la ciudad. Un tercer sospechoso fue acusado el martes en relación con la muerte por sobredosis de dos hombres que fueron drogados y robados. Los ladrones supuestamente utilizaron sustancias, a veces fentanilo, para incapacitar a sus víctimas, robar sus teléfonos y limpiar sus cuentas bancarias. La policía cree que puede haber hasta 17 víctimas, tal vez más. En otras noticias, bandidos estrellaron un Lamborghini robado contra Queen Center Mall esta mañana. La policía recibió la llamada sobre el atraco alrededor de las 9.15 am y en menos de 90 minutos recuperaron el auto en el mall. Todavía no se ha hecho ningún arresto. Y si te perdiste la entrevista con el abogado Ginarte, visita telemundo47.com, diagonal, acceso total, para que te enteres sobre sus aportes a la comunidad y cómo ha contribuido con los latinos en materia legal sobre derechos de inmigración y accidentes de construcción. El Minuto fue traído a ustedes por Ginarte.